Hola que tal, como están viciosos de mar, y bueno si en esta oportunidad una apertura de cristales de 6 estrellas en la cual espero un personaje épico tío Kaman, vale, por favor, entonces mira, tengo cristales destacados como 10, aparte puedo comprar más cristales, eso se viene para otra apertura más épica, así que nos vamos a enfocar ahorita en los cristales nada más de 6 estrellas, ok, para quitarle la mala racha vamos a abrir un cristal cualquier cristal de 3 estrellas, para quitarle la mala racha, ok, vamos tío Kaman, por favor un personaje nuevo, me gustaría un personaje místico, ya que quiere llevar un personaje a rango máximo, a un personaje a rango 3, me encantaría así un Dr. Luz de 6 estrellas, pero el tío Kaman es un poquito lanza que, ¿sabes qué Nico? no acaba en la caja de comentarios ustedes mencioname, ¿qué personaje te salió de 6 estrellas o de 5, ok, espero que ustedes tengan mejor suerte que yo, bueno, estaría bien la verdad, ¿por qué no? ahí vamos a ver qué personajes hay de 6 estrellas tío Kaman, vamos a ver, ok, Kraven, está Ikari, Cersei, Null, me gustaría un Null, Antiveno, bueno, estaría bien la verdad eh, pero más me encantaría un Hércules de 6 estrellas tío Kaman, me gustaría, pero bueno, vamos a hacerlo rápido, aquí hay esta apertura eh, bueno, ya saben, suscríbanse, viciosos de Marvel, a los 5 mil vamos a hacer un sorteo, muy buen sorteo, así que falta poco eh, full like también al video, eh, si quieren que te haga apertura de cristales en la caja de, en la caja de lista del video, ahí están mis redes sociales así que me escribes por inbox y ya, ok, vamos tío Kaman, un personaje nuevo, ok pero no veo, este, a ver vale, vale eh, un puerco araña me gustaría, lo tengo de 6, rango 2 pero me gustaría un puerco araña ah, Sancho está ahí, vale, vale, un Sancho puede ser tío Kaman vale, vale, vale ok tío Kaman, por favor, nos queremos incasar eh, bueno, ya lo tengo en rango 2 Ultron bueno, está bien, este personaje lo mejoraron, quedó muy bien, ok me gustó, rango 2 lo tengo eh, asoció, bueno, ok, acabo de despertar esta habilidad, está bien este personaje, bueno, no es malo, lo mejoraron, lo voy a repetir, quedó muy, muy bien tío Kaman, ok bueno, eh, para finalizar así rápidamente, voy a ver dos cristales que tengo de rompe el trono no es el caballero, creo que van a dar, está, para acá, está esto, cristal el caballero, tengo dos, vamos a abrir ok, ahí está espero que a ustedes le haya ido mejor, yo creo que sí a ver, la cámara ok, vale, ahora sí vale, vale, vale 1 de 5, bueno, está bien está bien, está bien, no me enojo por, por, por 40 creo, Dr. Voodoo ok, vamos a ver todos los personajes tenemos a Ultron en rango 2 eh, bueno, rango 3 creo que no, lo dejo en rango 2 por ahora, ¿no? pero quedó muy bien, la verdad, me gusta, me gusta ver a Ultron vale, vale eh, bueno, si te gustó este video, ya saben, déjenme un like que te va a la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video nos vemos adeus